Desde hace 25 años, todos los exgobernadores de Nuevo León, sin distingo partidista e inclusive sin partido político, han sido protagonistas de escándalos de corrupción. Dos de ellos han pisado la cárcel. Pero deberían ser más. El periodo de escándalos ha sido ininterrumpido. Inició con la renuncia del salinista Sócrates Rizo a la gubernatura por allá en 1996, luego del asesinato de un abogado, Leopoldo del Real, en medio de un conflicto por aguas interestatales, pero sobre todo inmerso en la disputa entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. En su lugar llegó el priista Benjamín Clarión Reyes Retana, un magnate de por allá de Monterrey, cuyo gobierno dejó pasar el asunto de Sócrates hasta entregarle la estafeta a su primo y socio en Grupo IMSA, el panista Fernando Canales Clarión, en 1997, quien a su vez renunció en 2003 para integrarse al gobierno de Vicente Fox como secretario de Economía primero, secretario de Energía después. Canales dejó como interino ahí en Nuevo León a Fernando Elizondo Barragán, quien al terminar el encargo se incorporó como titular de la Secretaría de Energía al mismo gabinete foxista. Ambos Canales y Elizondo jamás fueron llamados a cuentas por los negocios que, estando en prohibición de ley, realizaron respectivamente con la venta de las acereras históricas regiomontanas a la transnacional Tequín. Canales se vio beneficiado en grande con la desinversión de IMSA en 2007, en tanto el conflicto de interés, como se sabe, alcanza a parientes. Y en este caso, Alejandro Elizondo, hermano de Fernando, era director de IMSA, donde el mismo político panista Fernando Elizondo desarrolló su carrera profesional. Hecha la transacción, Alejandro Elizondo siguió al frente de la acerera. De primos, socios y amigos, ha sido la política de Nuevo León. El panista Elizondo, hijo del exgobernador priista Eduardo Elizondo, fue fundador del despacho Santos Elizondo González y otra retaíla de apellidos notables, conocidos allá como Los Divinos. Entregó la estafeta del gobierno a José Natividad González Parás, cuyo padre homónimo era socio fundador del mismo despacho del padre de Elizondo. El gobierno de Natividad González Parás, quien por cierto, por la vía materna, era descendiente del primer gobernador de Nuevo León en el México independiente, José María Parás. Bueno, el de Natividad se caracterizó por los negocios inmobiliarios, por el favoritismo a empresas constructoras como la de su suegro José Maiz Mier, la de su hermano Javier, que se llamaba Doxa, entre otras. Los megaproyectos urbanos florecieron en ese sexenio con millonadas en gasto que impulsó, además, a su delfín Rodrigo Medina de la Cruz en 2009, la impunidad garantizada. Fue Jaime Rodríguez Calderón quien se hace llamar El Bronco el que intentó infructuosamente meter preso a su antecesor, Rodrigo Medina, en 2017. El Bronco fue militante del PRI desde 1980 y aprendiz de político bajo el cobijo de quien entonces era el mandatario en esa entidad, Alfonso Martínez Domínguez. Por cierto, a Martínez Domínguez le apodaban don Alfonso, pues era el regente capitalino cuando sucedió la masacre del jueves de Corpus. El maestro del Bronco acusaba a Luis Echeverría de haber ordenado la masacre de estudiantes que el 10 de junio de 1971 salían a marchar en solidaridad con el movimiento de autonomía de la Universidad de Nuevo León. Un conflicto estudiantil que, por cierto, le estalló al gobernador ya mencionado, Eduardo Elizondo, quien recién había renunciado a la gobernatura el 10 de junio de 1971. Este apunte solo sirve para ilustrar una vez más el aspecto familiar de la política nuevo-leonesa. Rodrigo Medina, por su parte, fue priista de CEPA, su abuelo Ricardo fue gobernador de Coahuila, su padre Humberto Medina fue procurador también en Coahuila, una figura clave del equipo del salinista Rogelio Montemayor Seguí. El lado sensible de Rodrigo Medina, como el de toda la élite de González Parás, era el inmobiliario. Y por ahí le llegó el Bronco, cuando en enero de 2017 intentó encauzar un proceso en contra del exgobernador, que por todos los medios había evitado su postulación forzándolo a elegir la vía independiente. Lo detuvo unas horas y luego, pues, Rodríguez Calderón, ese priista veterano que quiso ser independiente y que para llegar al poder acudió a todas las mañas electorales del viejo priismo, que repetiría, por cierto, en 2017-18, cuando intentó una postulación presidencial en la que fue un vilpatino, un payaso involuntario, una oferta electoral falaz. Previsible el destino, la misma ruta, la misma personalidad de su carcelero, Samuel García. Samuel García, igualito, pero a lo mi rey. El común denominador de estos 25 años y de este repaso de los gobernadores de Nuevo León es que se actualiza una vez más el binomio cuadrado de la política en este país. Corrupción e impunidad.